bolaños se supera pero sánchez nos dijo que la amnistía era innegociable y al por supuesto inconstitucional y por supuesto cambiaron de opinión en cuanto necesitaron siete votos y ahora bolaños que nos dijo que no se iba a incluir en la ley de amnistía el terrorismo nos explica que hay terrorismo que no viola los derechos humanos vamos a hablar de todo ello hola a todos y bienvenidos a mi canal muchísimas gracias por seguirme gracias por suscribiros a este canal por supuesto gracias por dejar vuestros comentarios y por darle un me gusta a este vídeo que siempre es importante el ministro bolaños es una especie de máquina de mentir engañar y revertir todo lo que dice primero fijaos en lo que acaba de explicarnos por supuesto dijeron que la amnistía no tenía cabida en el orden constitucional por supuesto les hemos dicho siempre a todos ustedes que no cabe la amnistía en nuestra constitución dijeron que los indultos tampoco no importa porque como lo necesitan para el poder han aceptado la amnistía y han presentado una ley de amnistía que es una absoluta aberración pero esa ley no era suficiente para sus nuevos socios y entonces lo que han tenido que hacer ha sido aceptar de nuevo y tragar con una enmienda de junspelcat y de esquerra republicana en la que se incluye dentro de la amnistía atención los delitos de terrorismo y el señor bolaño dice lo siguiente dice dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía él siempre habla así como jajaja y fuera se queda cuando supone violaciones graves de los derechos humanos terrorismo que no viola los derechos humanos el concepto escuchar libertades fundamentales es decir pues mire hoy se está discutiendo en este momento la comisión de justicia los grupos parlamentarios pero lo que es cierto es que hemos pactado con los grupos parlamentarios que apoyan la tramitación de la ley amnistía dos enmiendas técnicas que mejoran una ley que ya era sólida de por sí técnicamente completamente conforme a la constitución y al derecho de la unión europea y lo que hacemos es que se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la ley amnistía siempre que suponga una violación grave de derechos humanos tal y como dice la directiva europea y tal y como dice el convenio europeo de derechos humanos y libertades fundamentales es decir dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos es que es que es que tiene la cara de cemento es que tiene la cara de cemento porque tiene la desvergüenza de intentar decirle a los que le quieran escuchar que en la ley europea y en la ordenamiento jurídico europeo existe en algún sitio la idea de que el terrorismo no es delito si no supone una grave violación de los derechos humanos y que es una grave violación de los derechos humanos para este señor dejar medio paralítico a un policía a no sólo atacar el mobiliario urbano e intentar incendiar propiedad pública a no eso no que es una grave violación de los derechos humanos para estos señores a ya no sé lo tengo lo que es una grave violación de los derechos humanos para el señor bolaños y para el señor sánchez es lo que les permita mantenerse en el poder eso es lo que van a hacer lo que van a hacer por supuesto es como han hecho con la ley de amnistía cuando dijeron que bajo ningún concepto se iba a hablar del offer hay líneas rojas que los socialistas nunca pasamos decía carmen calvo toda amnistía dijo que la amnistía estaba fuera del orden constitucional ahora ya no dijo que los indultos no eran constitucionales y que los indultos no tenían cabida y que eso de indultar por parte del del gobierno no tenía ningún sentido vale bien y al también el sondeano dijeron que bajo ningún concepto se iba a incluir el terrorismo por supuesto que el delito de terrorismo no puede estar presente como un delito amnistiable en la ley de amnistía esa es al menos nuestra voluntad y es una línea roja hombre como son ustedes como son ustedes capaces de decir que el partido socialista que siempre cumple lo que dice no va a hacer lo que les ha dicho muchas veces están cansados de repetiros que ellos hacen lo que siempre han dicho que van a hacer estoy harto de repetir decía el señor bolaños estoy harto de repetir que el terrorismo no va a entrar en la ley de amnistía ahora resulta que entra el terrorismo siempre que no viole gravemente los derechos de los los derechos humanos y nunca iba el señor bus de mon lo que tiene que hacer decía el señor bolaños tiene que hacer es venir a españa y enfrentarse a la justicia ahora ya no ahora ya no es una vergüenza hipocresía y un auténtico asalto a las libertades y a la igualdad entre ciudadanos porque ahora cualquiera de los que me estáis viendo intentad hacer no lo que han hecho puls de monito sus allegados y todo ese grupo no intentar intentar hacer lo que han hecho los esos cdr o lo que sea para defender la libertad bajo ningún concepto es terrorismo es terrorismo eso es fascismo eso es fascismo es fascismo cuando sacas una un muñeco de pedro sánchez en una manifestación pacífica pero no es terrorismo cuando asaltas el mobiliario urbano intentas quemar propiedad pública asaltas a los policías y pones a algunos de ellos heridos gravemente todo eso mis queridos amigos no es terrorismo y ustedes se creen que todo esto es progresismo anda ya que no te engañen no te engañen